Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús Yo quiero morar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida en Jesús Testifiquemos que solo hay gozo Que solo hay paz y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristo nos guía con victoria la batalla Testifiquemos que solo hay gozo Que solo hay paz y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristo nos guía con victoria la batalla Iba Jesús caminando Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo a mí, Jesús le dijo a mí Pedro le dijo a mí, Jesús le dijo a mí Mientras Pedro caminaba, la rosa le visitó Mientras Pedro caminaba, la rosa le visitó Y ahora mismo sea Pedro como clama al Señor Y ahora mismo sea Pedro como clama al Señor Salve a mi maestro, sálvame que perezco Salve a mi maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo a mí, Jesús le dijo a mí Pedro le dijo a mí, Jesús le dijo a mí Mientras Pedro caminaba, la rosa le visitó Mientras Pedro caminaba, la rosa le visitó Y ahora mismo sea Pedro como clama al Señor Y ahora mismo sea Pedro como clama al Señor Salve a mi maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No temas, cree solamente No te digas que si crees Verás la gloria de Dios ¡Cree!